¿Qué es Fundación Gabriel para mí? Creo que en esta vida tenemos que brindar algo de nosotros hacia la sociedad y qué mejor forma de hacerlo que por medio de esta fundación que ha dedicado su tiempo y ha aunado esfuerzos para lograr trabajar en pro del bienestar de las mujeres y de cada uno de los usuarios de esta fundación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!